Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Dragon Ball Clash. Hoy os voy a presentar esta colección, se llama Combat Cards, y fue la primera que sacó Panini en los años 90. No se sabe muy bien la fecha de publicación de esta colección, porque hay fuentes que dicen que fue en 1992, pero creo que no fue tan pronto, sino que no fue hasta 1996 cuando se publicó. Y ahora os voy a explicar por qué. Como veis aquí tenemos un ejemplar de la serie roja de los cómics, es el número 48, y si le damos la vuelta vemos una propaganda sobre estas cards. Las cards, fijaros, las más famosas Combat Cards de Dragon Ball Z de venta en librerías especializadas. Las cards a todo color que permiten conservar las fichas de los personajes, los más espectaculares combates y los momentos más vibrantes de las aventuras de Son Goku y sus amigos. Una colección de 120 cards que se venden en sobres, de 8 cards a 50 pesetas cada sobre. Y ponía, si no las encuentras en tu librería, pídelas, al portado de correo hostal, Barcelona o al teléfono. Y este cómic se editó en 1996, en junio o julio de 1996. Y en 1997, por ahí también por verano, se editó este número de la serie blanca, el número 1, ahora era la amarilla, y entraba de regalo uno de los sobres, como aquí podemos ver, era el obsequio. Así que, la lógica dice que era bastante complicado que fuera en 1992, pero sí en el 96, ya que en el 97 Panini sacaría nuevas colecciones. Otro ejemplo de propaganda lo tenemos en este álbum, que mucho seguro que conocéis. Y en la mítica repetienda teníamos, pues la propaganda que vendía Panini en esta época. Si nos centramos en las Combar Cards, veíamos como vendían 20 sobres, en total de 160 cards, a 1000 pesetas. 50 centimos cada sobre, como aparecía en la otra publicidad. Y en este caso no vendían álbum, como si en todos los demás. Si os fijáis, todas las colecciones míticas no vendían el álbum. ¿Tenía álbum en esta colección? Realmente sí tenía un álbum, y se puede ver en una de las checklists. Esta es la última carta, el número 120. Se podía pedir el clasificador, pero simplemente pues era eso, una carpeta de color azul, donde en el lomo ponía Combat Cards, pero no estaba personalizada. Y esta es la última carta. Bueno, sin más dilación, ahora sí, empezamos con el análisis. Ahora sí, empezamos. Como veis, yo me he hecho mi propio álbum, porque, bueno, ese álbum es muy difícil de conseguir, tampoco tiene nada especial. Entonces cogí una imagen que me gustaba y le añadí unos ejemplos de Cards, igual que por detrás, para tenerlas ordenadas y que no se estropearan. Esta colección es bastante particular, porque cubre desde los inicios de la serie hasta la saga de Cell. Estaban dibujadas aquí, en España, aunque producidas en Italia, y todavía tenía la magia de los años 90 en el aspecto de que los nombres, por ejemplo, ya podéis ver ahí, están viendo Genio Tortúa, los nombres todavía no estaban demasiado acurados. Son las primeras, y si nos fijamos por detrás, lo podemos ver. Dibujos realizados por Barcelona, en Barcelona, pero estaba hecho en Italia, de la mano de Panini. Si os fijáis, por detrás aparece la imagen que teníamos delante, aunque luego el recuadro no tenga nada que ver. Y había una pequeña explicación, por ejemplo, con Goku y Krin, nadie diría que bajo el aspecto de niños, juguetones y traviesos, se esconden dos temibles guerreros. La capacidad de combate de ambos sorprende a sus enemigos. Uno de los ejemplos de la mala traducción, del desconocimiento, es este, por ejemplo. ¿Veis? Un engedro. O Satanás Junior. Seguro que los responsables veían la serie en TV3 y tradujo así su nombre, Radix, con una X. El precio de la colección actualmente es cara, porque se ve poco. De vez en cuando se suelen ver lotes, alguna... alguna car suelta, pero la colección completa es muy complicada de ver. Y, fijaros aquí, Broder, Adadoria. Y ronda los 75, 80 euros. Y nunca con el álbum. El álbum es complicadísimo. Yo nunca lo he visto, ¿eh? Zarbon, con una S. No lo he visto jamás. Yo tuve la suerte de encontrarla muy, muy barata y por eso pujé por ella, porque estaba complicado. Todas las cuerdas especiales de crisis tampoco tienen mucho nombre. Y pujé por ella y me la llevé por 15 euros. Muy, 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 muy barata. Entonces, dije, me la quedo. Porque, al ser tan complicada de ver, merece la pena, porque es bastante original. Creo que no salió en otros países. Puede ser que en Italia estaba producida allí, pero nunca la he visto tampoco en otras versiones, como muchas de las que sacó luego Parini, que todas eran europeas. ¿Veis? Trunks. Personajes del filler que no habían salido en otras colecciones, como Maron. Otros como así, como Garlic Junior, que sí que salen y suelen salir en colecciones de Laming Cards. Chocolitos de Garlic Junior. Oh, mirad, Bopo. Todopoderoso, en vez de Kamisama. Toda la sala de Garlic. Aquí ya empiezan los androides, Trunks, los Ciboks. Estas míticas secuencias. Cuando atraviesan a Yamcha. Cuando aparecen ya los Cibos definitivos. Los del futuro. Aquí ya aparece Célula. Y esta sería la última. Acaba cuando Goku se recupera de su enfermedad cardíaca y ya puede luchar contra Célula. Y aquí, algo que no suele aparecer en las colecciones españolas y es una checklist donde marca todas las Cards que había en esta colección. Y como os he enseñado antes, pues el coleccionador. Pues nada más. Hasta aquí la review de hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.